¡Sedúsela! ¡Ponga la corción! Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salgo ocupando Tú me robaste el corazón como un criminal Pero yo no puedo negar Estoy siendo por ti, no puedes negar Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Cri-criminal Tú has tenido tu flow, mamá, muy criminal Criminal, Cri-criminal Ah, 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 ah Ya tú me miras como que te pongo mal Que luego yo puedo salvar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow que más sobre Cri-criminal, baby Si la no le pinto por ahí que solo la mire de leír Y se ponga así salvaje Baila pues, pero con coraje Y dada que estás viste en la que te supertraje Cri-criminal 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 Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando En la oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir al oído te quiero decir Como tú lo haces otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Una pasito como a ti te gusta Hacer lo que quiero y casi ni pregunta No Imagino una rosa Que si le echa agua como lo goza Deliciosa, una tímida peligrosa De mi reino domina como diosa Si te digo que llega otra cosa Cuando su labio con el mío se cruza Quédate Hagámoslo así, encima de mí Un placer de ver Estamos solo aquí Nada va a permitir que te tengas Ven Hagámoslo así A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que esté interesante Que sea un buen amigo Pero no es un buen amante Que importa Unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla A mí me gustan, me gustan mayores Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pase un labio y yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, que fue ese que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Cago el mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Tú me estás mandando el silencio Sigo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo armitiendo tu cuerpo Me está mandando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va Ahora me llaman Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadra Porque la noche es mía Me voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor es travelar o pa' traer a Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me prepara Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me prepara Yo solo vivo a mi manera Ya, 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 Quedando con lo mío, me espera en lo que yo confío Me sigo yo nunca le bajo, no jodas y me arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras, lo que tú dígame es mala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras, lo que tú dígame es mala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato a mí me encanta Eso sucederá con lo que quiera y nadie levanta mi pala Antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala Tengo haciendo fama, después yo veo que un chico llevo en mi cama Que bebé y de amor, eso ya no me hace falta Yo soy leña de mi vida, a mí nadie me mata Es una loca Es una loca Me manda video a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llevo que no puedo esperar Que se muere conmigo, que quieres tú conmigo, que la vayas a buscar Que la vayas a buscar Es una loca Me manda video a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llevo que no puedo esperar Que se muere conmigo, que quieres tú conmigo, que la vayas a buscar Que la vayas a buscar Me tira video por snap pidiéndome que la vayas a buscar Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual Prende fuego en la cama Si viene conmigo nomás Me mire cuando te atraganta Sabe, bebé ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sabe, bebé ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bebé Me aviso que viene así que sale Vamos a juzgar su labia, yo te llague Y espera que sean las seis, las llame Para que no podamos ver Con sus besos por a todos mis males En su pello más que mis iniciales Si me lo vuelvo a decirle que no pare Mami, ¿qué le vamos a hacer? Como una pastilla y te lo que Puso la caminata entre mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero, no quiero otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pongo atrás me dice dámelo Yo le saco la boca, va a tumbárselo Sabe, ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, poder Y yo sé que tomé, tomé No lo pares mover, mover Yo que me enamoré, moré Yo no te puedo ver, poder Y tú quieres mover, mover Yo nada más de mover, mover Y yo lo saco la boca, me manda, pide Te lo metes en la cama, no te rete el cacho, no te arrepiamos Te lo meto en todo el cis, le dan a salir a esa puta quién es Todas esas preguntas siendo guapias, yo les siento mucho de esa dicha mujer Págame, 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 que ese culo se lo merece Y si queres que esta noche vives Te lo metes bien, te sabes lo metes bien, de que te lo metes bien Y yo te lo metí en el mundo donde me volví bien Me dice loca, es algo que sea si no me toca Que me falta buscar, que no pueda aguantar, que lo voy a matar Que el hijo te le acaba, lo agarre del cuello y no puede respirar Dale fuerza Música 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 Música